Señor, mi hermana te saluda. 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 Es entre tú y yo. ¡Maledetto! ¡Qué diávolo a ti por ti! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡No te 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 acerques! En la venidera. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Libertad! 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 Francisco. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jacobo de Paci. El dinero. Este sujeto era el jefe de la familia Paci y dirigía sus negocios bancarios. Era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él. Así que contrató a cuatro templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio. Bernardo Bandini Baroncelli. Bernardo, que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos, llevaba la contabilidad del banco de los Paci durante el día. Y de noche mataba en nombre de los templarios. Baroncelli fue quien asestó el primer golpe. Stefano da Bañone, conocido por su crueldad. Bañone fue adiestrado en Roma como sicario de los templarios. Fue Bañone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda. Antonio Maffei, testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos. Maffei culpó a Lorenzo y se unió a los templarios buscando venganza. Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello. El arzobispo Francesco Salviati. Convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia. Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino. Mas los templarios estaban allí para sanar sus heridas. Fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad. ¡Para alcanzar el 100% de sincronización con Ezio! Debes entrar en él. ¡Ah! ¡Ah! Yo, esto... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¡No siento! Lorenzo está indispuesto. ¡Eh! Tú eres el mismo que mató a Francesco de Pazzi. ¡Atrapadlo! ¡Será un placer! ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Rabeadle y copedle por el punto de vista! ¿Qué? ¿Esperas el...? ¡Suelen hacerlo! ¡Suelen hacerlo! ¡Vamos! ¡Rabeadle y copedle por el valor! ¡Rabeadle y copedle! ¡Rabeadle y copedle por el objetivo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Quiero que la mitad registréis el patio y que la otra mitad vengáis conmigo a registrar la capilla. Sí, capitán. Después buscaremos en los pasadizos secretos. ¿Qué pasa con Lorenzo? Lorenzo está prácticamente muerto. ¿Nosotras no escapará? ¡Gracias! 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 ¡Deja de cubrir todos los ángulos! ¡Esta vez tu madre! ¡Gracias! 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 ¡A por él! ¡Lorenzo! ¡Maldita sea! Alguien tiene que encontrar el modo de entrar ahí. Ya le habéis oído. Vosotros dos, conseguid una escalera. ¿Qué están haciendo con esa escala? Lorenzo no va a salir. ¿Por qué tardarán tanto? Si no fuerais tan ruidosos, no habría oído cómo nos acercábamos. Merda, aquí el más ruidoso eres tú. ¡Vosotros! ¡Meteos en vuestros asuntos y seguid vigilando! Se ha abierto. ¿Habéis oído eso? Venía del dormitorio. Quien la haya abierto debe de estar dentro. Hay un intruso en la alcoba. ¡Matadlo! ¡Vamos a por él! Sí, sí, capitán. Sí, sí, capitán. ¡No! Estoy seguro de ello. ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¿Dónde está tu escondrícord? ¡Más rápido! ¡Se está escapa! ¡Ahí está! ¡Cógedle! ¡Vamos, cogedle, cogedle! ¡Cógedle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Atrás! ¡Baje su espada, soy yo! ¡Has vuelto a salvarme! Primero entraron en mi iglesia, ahora en mi casa. Yo les daré caza. No volverán a acercarse a usted. Mira a tu alrededor. Es una de mis alas del tesoro. En agradecimiento por lo que has hecho, puedes llevarte lo que quieras. ¿Crees que mi vivienda estará segura? Sí, señores. Gracias por vuestra generosidad. Ahora debo irme, pero volveré cuando todos los Patsy estén muertos. No olvidaré lo que has hecho por mí. Buena fortuna. No olvidaré lo que has hecho. 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 ¿Qué pasa? Aquí arriba. ¡Ahí! ¡A protegerlo! Debe de tener el caca sangre para moverse así. ¡Echio! Gracias a Dios que estás bien. Esta locura entre los Medici y los Pazzi... ¿Por eso perseguías a Francesco? No exactamente. Sean cuáles sean las razones, la ciudad vuelve a estar a salvo gracias a ti. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? Sí. ¡Ah! ¡Otra página! ¡Ajá! Se parece al último cifrado. No me llevará mucho rato. ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡Vaya! Veo que... es otro diseño de hoja que sirve para envenenar. ¿Puedes fabricarla? Sí. No debería tardar mucho. Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja sin sacrificar el... Está bien, Leonardo. Tú haz lo que tengas que hacer. Hecho. He rellenado la cuchilla con un poco de veneno para empezar. Si se te acaba, visita a un médico. ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura, en altas dosis, puede matar. Vuelvo a estar en deuda contigo, amigo. De nada, Ezio. Para eso estoy. Estamos orgullosos de ofrecer la mejor calidad a los mejores. Gracias, señor. Espero que volvamos a ver. Gracias, señor. 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 Los precios son tan bajos que no creéis vuestros ojos... Gracias, señor. Po simply para overboard su que no creéis recuerda si no crees que es muy técnico. Muy bueno. Nie en camino por mucho este Pará. Desde 오늘 es un Playboy... ...y la obra focalizada... La puerta de San Mateo. 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 La puerta de San Mateo.